Hola, bueno, como vos a Odel, soy el alazo de Isai, con mi hermano Maseja, mi padrín también, quería reclamar a Odel, por el servicio que da, dejarte ir a comienzo, para que nos acompañe todo bien los partidos. Pues nada, muchísimas gracias por confiar en el Grupo Atalaya. ¡Gracias! 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 Amar tu vida, amar tu vida, no es placer más profundo que el sabor de tus besos. Amar tu vida, amar tu vida, por favor corazón sigue soñando despierto. Amar tu vida, amar tu vida, no es placer más profundo que el sabor de tus besos. Amar tu vida, amar tu vida, por favor corazón sigue soñando despierto. Amar tu vida, amar tu vida. Amar tu vida, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!